Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Si eres seguidor de mi canal seguramente hayas visto el vídeo donde hablo sobre los efectos secundarios de finasteride y en particular sobre los casos de disfunción eréctil reportados por los usuarios de esta droga. En este vídeo explico que los efectos secundarios de finasteride son prácticamente idénticos a los efectos secundarios derivados del consumo de placebo. En este vídeo también hablo sobre el efecto de nocebo y su papel a la hora de la aparición de efectos secundarios derivados del consumo de finasteride. Si todavía no lo has visto te recomiendo que veas ese vídeo primero. No obstante sin duda hay gente que sufre disfunción eréctil y esta disfunción eréctil no está necesariamente vinculada ni con el efecto nocebo ni con finasteride. Si quieres saber cuáles son las causas principales de la disfunción eréctil y cómo revertirlas quédate hasta el final. La evidencia científica ha demostrado que los sujetos con disfunción eréctil tienen unos niveles de colesterol total y colesterol LDL más altos que los sujetos sin disfunción eréctil. La disfunción eréctil es muy común a medida que los hombres envejecen. La disfunción eréctil es a menudo un signo de aterosclerosis. Esto es una obstrucción o un estrechamiento de los pasos sanguíneos que causa ataques al corazón. La disfunción eréctil generalmente ocurre de 3 a 5 años antes que un ataque al corazón por lo que cuando una persona se diagnostica disfunción eréctil todavía hay tiempo para tratar la aterosclerosis y prevenir un ataque cardíaco. El tratamiento de la aterosclerosis implica dieta, ejercicio y medicación si es necesario. El colesterol es el único factor real que genera aterosclerosis. Por ese motivo es fundamental examinar los niveles de colesterol de forma aislada si queremos prevenir la aparición de aterosclerosis. El colesterol HDL no tiene ningún papel causal a la hora de la aparición de enfermedades cardiovasculares. Cuando alguien tiene los niveles de colesterol HDL muy bajos esto suele ser un síntoma de que esta persona tiene algún proceso inflamatorio en el organismo y lo que debemos tratar es este proceso inflamatorio y no los bajos niveles de HDL. Esto lo sabemos al examinar las mutaciones genéticas que afectan al HDL. Las personas con alelo LIVJ396SER tienen un colesterol HDL más alto pero unos niveles similares de riesgo de infarto de miocardio causados por factores lípidos y no lípidos. Esta diferencia en los niveles de HDL debería reducir el riesgo de padecer infarto de miocardio. No obstante este alelo no redujo el riesgo de sufrir infarto de miocardio. Este estudio también comenta que basándose en la epidemiología observacional un incremento del colesterol HDL está asociado con una reducción del riesgo de infarto de miocardio. Pero por otro lado un incremento del colesterol HDL debido a una mutación genética no está asociado con una disminución del riesgo de infarto de miocardio. Por otro lado las mutaciones genéticas que disminuyen el colesterol LDL deducen el riesgo de padecer enfermedades del corazón. Este mismo estudio demuestra que el riesgo de padecer una enfermedad del corazón causado por unos altos niveles de colesterol LDL concuerda con las observaciones epidemiológicas y los test genéticos. De nuevo la evidencia científica demuestra que el colesterol LDL es el principal factor a la hora de la aparición de aterosclerosis. Si el colesterol HDL tuviera un papel causal dentro de la aparición de aterosclerosis las mutaciones genéticas que elevan este tipo de colesterol tendrían un factor protector o preventivo contra las enfermedades cardiovasculares. Y como hemos demostrado esto no es así. El rango saludable para el colesterol LDL es entre 50 y 70 miligramos por decilitro. Es en estos niveles donde es imposible que aparezca la aterosclerosis. Es más existe una relación lineal directa entre los niveles de LDL y la producción de la aterosclerosis. Es a partir de 75 miligramos por decilitro donde se empieza a formar la aterosclerosis. Gracias a numerosos estudios y metanálisis sabemos que el consumo de colesterol dietético incrementa el colesterol en sangre. No obstante esta no es la única grasa que incrementa el colesterol en sangre puesto que las grasas saturadas juegan un papel fundamental en este sentido. De hecho un metanálisis de 1997 demostró que si disminuimos nuestra ingesta de colesterol dietético y de grasas saturadas en un 60% disminuiremos nuestro colesterol en sangre entre un 10 y un 15%. Tener bajos niveles de vitamina B12 también puede causar disfunción eréctil. En 2009 por primera vez un estudio transversal demostró una relación entre los niveles de vitamina B12 y la disfunción eréctil. Este estudio también encontró grupos específicos de hombres para quienes la relación entre la homocisteína y la disfunción eréctil es más prominente. Como veis la única recomendación posible es tratar de reducir nuestros niveles de colesterol hasta llegar a los baremos saludables y por otro lado chequear nuestros niveles de vitamina B12 para ver si los tenemos bajos. Seguramente ahora te estés preguntando cómo puedes hacer esto. Pues bien lo primero que tienes que hacer es reducir tu consumo de grasas y en particular tu consumo de grasas saturadas. Lo segundo que debes hacer es reducir tu consumo de productos animales puesto que estos son los únicos productos que contienen colesterol dietético y a su vez los productos animales suelen tener un alto porcentaje de grasas y de grasas saturadas. Lo tercero que debes hacer es adoptar una dieta basada en plantas y baja en grasas. Las dietas basadas en plantas están asociadas con una menor pensión sanguínea, un menor nivel de lípidos en sangre y una menor agregación de plaquetas que las dietas que contienen productos animales y además ayudan a controlar el peso corporal y ayudan a reducir el riesgo de sufrir síndrome metabólico y diabetes de tipo 2. Por último si hemos chequeado nuestros niveles de vitamina b12 y estos son muy bajos deberíamos de consumir un suplemento de vitamina b12 o consumir alimentos enriquecidos. No obstante la mejor alternativa sería consumir un suplemento de vitamina b12. Si queréis saber más de por qué los hombres que consumen una dieta basada en plantas y baja en grasas tienen unos menores niveles de disfunción eréctil os dejo un vídeo por aquí de Nutrition Facts donde lo explica con todo el lujo de detalles. ¿Y tú? ¿Ya sigues una dieta basada en plantas y baja en grasas? Si es así dímelo en los comentarios y dime si esta dieta ha mejorado tu vida sexual. Dale a like si te ha gustado este vídeo y suscríbete al canal para ver más vídeos como este sin nada más que añadir. Espero que este vídeo te haya servido de algo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.